Frente a la pandemia del COVID-19 que se vive en el mundo y ante las medidas adoptadas por el gobierno federal y los estatales como la suspensión de actividades escolares, de eventos turísticos y públicos y otras medidas como la sana distancia que debemos tomar los ciudadanos, el impacto no sólo se reflejará en la salud sino también en la economía. Por esta razón te presentamos algunas medidas claves que puedes considerar para que tu salud financiera esté protegida ante la contingencia por el virus. El economista Miguel Ayala apunta que una de las opciones es optimizar los gastos, por ello aconseja que reduzcas al máximo tus gastos, que elabores un plan de gastos para las siguientes semanas donde priorices tus necesidades alimentarias, insumos básicos y servicios del hogar, mismo que puedes construir con todos los integrantes de la familia que habitan contigo para hacerlo más eficiente. Reducir al máximo los gastos y esta reducción al máximo los gastos pasa primero por hacer un presupuesto, vale la pena que hagamos un presupuesto de las siguientes semanas, de las siguientes cuatro semanas, en tanto está esta situación de contingencia y obviamente en ese presupuesto pues prioricemos los gastos, es decir, hay aquellos gastos que no podemos dejar de hacer como en la alimentación, como el pago de los servicios, como el funcionamiento propio digamos del hogar. Lo importante es que en esta lista elimines aquellos que no son necesarios o de primera necesidad, por ejemplo, si tenías en tus planes comprar un elemento para el hogar o un gusto para ti, lo ideal es que por ahora no lo realices y lo dejes para cuando pase la contingencia, incluso aconseja que el dinero que logres reducir de tu presupuesto lo destines a tu ahorro. Es importante que no caigas en compras de pánico, tus compras deben seguir tu rutina habitual y no caer en la compra excesiva de productos ni presupuestos que rebasten tu capacidad financiera, debes mantener la liquidez de tu dinero. En este punto también puedes incluir la revisión de tu seguro médico que este esté al corriente y vigente, por si lo llegas a necesitar esté disponible. El especialista también recomienda que si tienes deudas, que ya sea un crédito automotriz, hipotecario u otro, realice los pagos en tiempo si cuentas con la liquidez. Hay que hacer los pagos, las parcialidades que se tengan de las deudas, no hay que confiarnos, no hay que decir va a haber planes de gobierno o no las van a condonar, no. Si se tiene la liquidez y se puede hacer, pues obviamente hacerlas. Ahorita algunos bancos comerciales están ofreciendo diferirlas. Obviamente puede ser una opción, pero si se tiene mejor el dinero para hacer el pago, es prudente, mejor ir saldando las deudas que puedan existir. Recalca que es importante no adquirir préstamos o recurrir al empeño ante la contingencia, pero señala que si no hay otra forma de sobrellevar el día a día, debe revisar bien las condiciones de tasas y plazos. Porque seguramente ese interés lo vamos a pagar en una condición que pueda ser más desfavorable, no lo sabemos, o si las cosas mejoran, pues a una condición más favorable. Por eso yo diría, en esta situación de volatilidad, el endeudamiento o ir al empeño, si es posible evitarlo, es mucho mejor. Por último, resalta que es importante que cuides el trabajo, ya que si eres de los que realiza home office o sale a laborar, es necesario buscar la manera de mantener el empleo a flote y cuidar los ingresos. Informo para Meganoticias, Blanca Padilla.